¿Qué tal? ¿Cómo están todos aquí en el Guadalajara Film Festival? Soy Jimena Ruth y soy directora de este festival y les doy de verdad con mucha alegría la bienvenida a esta edición 2020 y sobre todo a esta plática que sostendremos dentro de un momento con Julio Hernández Cordón y Francisco Barreiro, que son actor y director respectivamente de la película Se Escuchan Aullidos. Quiero dar primero las gracias a todas las organizaciones que nos apoyan, a la Fundación Grotman, a la Fundación de la Universidad de Guadalajara en los Estados Unidos y a todas las demás organizaciones que nos apoyan en este festival. Y con eso me gustaría dar la bienvenida el día de hoy a Julio y a Francisco, que nos acompañan para platicar de esta última película de la que estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este Guadalajara Film Festival Digital, porque el año nos obliga. Me imagino que eso también ha obligado, en el caso de ustedes como realizadores, a tomar algunos rumbos distintos o a ver su película tomar rumbos distintos también. Hola, pues gracias por la invitación. Buen día a todos. Hola, Julio. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Hola, Francisco. Hola. De toda la equipa, toda la curva del festival. Gracias por la invitación y por producir este video con nosotros. Sí, creo que con lo de la pandemia y todo lo que significa para el 2020 ha sido como rutas nuevas de poder compartir la película. Y extrañamente creo que todo esto de que los festivales ahora se realizan de manera, por streaming, perdón, creo que ha ocasionado que la película sea, por lo menos nuestra película sea más vista. Fíjate que yo hablaba justamente de eso y llegaremos a ese punto. El día de ayer hablaba de la parte buena que tiene la pandemia. Entiendo que la negativa y la complicada y que hay mucha gente afectada, pero también hay una parte que creo que puede ser positiva en ciertos términos. Pero bueno, vamos empezando. ¿Qué les parece por el principio? Y platíquenme un poco de si escuchan a oído. Yo veía esta película, Julio, y me da la sensación de que lo que desde un principio tuviste claro es que lo que estabas haciendo es una especie de carta de amor a tu propia hija. Sí. Yo no vivo con mis hijas. Ellas viven en Guatemala. Entonces soy como papá a distancia y para mí era importante como producir algo que hablara sobre la memoria y sobre el vínculo filial que se tiene sobre todo del lado masculino hacia los hijos. Porque también del lado masculino o del lado paternal es de donde, a lo mejor me equivoco, de donde surgen las historias. Siempre son como los padres y los abuelos contando anécdotas sobre su vida y sobre de dónde proviene uno y todo eso. Y creo que es una manera en la que se puedan, se crean como los vínculos filiales. Donde también se construye como está toda la tradición oral que nos acompaña desde siempre. Dices dos cosas muy importantes y aquí Francisco también seguramente podrá darnos más información. Hay dos palabras que me parecen muy importantes en esto que acabas de decir. Memoria, porque al final es lo que somos los seres humanos, memoria, y lo que construye familias y relaciones también. Y también dices este vínculo filial, sobre todo del lado masculino, que a lo largo de la historia se ha construido desde diferentes perspectivas y justo estamos en un punto de la historia en la que se empieza a plantear de manera distinta. Supongo que en ese sentido la relación que tú creas con tu hija y que eventualmente Francisco tuvo también que entender para poder personificar a los muchos personajes que haces en la película, pues tuvo mucho que ver. Sí, bueno, en mi caso era un ejercicio muy íntimo. Era un proyecto que desde el principio, desde que Julio me lo platicó, pues poseía una intimidad no solamente porque estuviera Fabiana ahí, hija de Julio, sino también por lo que Julio quería retratar y de lo que Julio quería hablar. En este lugar, reivindicarse como mexicano, según él, aunque sabemos que es de Estados Unidos. Y de Guatemala y de México, bueno, de todas partes. Bueno, de estas tres. Pero sobre todo eso, ¿no? Cómo se va generando este vínculo, justo lo que dice Julio, ¿no? La tradición oral de cómo irnos contando las historias y cómo van pasando de generación en generación. Y en medio, en este proceso de estar haciendo la película, pues para mí fue interesante darme cuenta que mi rol era más el vínculo, ¿no? Entre un padre y una hija y el cómo podríamos triangular los tres, ¿no? Porque en teoría ni yo estaba planeado para ciertos personajes, ni siquiera iba a actuar en un principio. Pero tampoco Julio estaba dispuesto o estaba diseñada la idea de que Julio fuera parte también. Fue otro protagonista de la película. Fue algo que fue sucediendo circunstancialmente en el rodaje. Y creo que ahí se volvió como un triángulo interesante que fuimos empezando a vivir y a descubrir durante el rodaje. Ustedes tenían previamente una relación establecida y, de hecho, la pregunta se extendería a Francisco. ¿Tú conocías a Fabiana? Sí. Yo con Julio nos conocimos, creo que hace 10 años, justo en Guatemala, en el Festival Ícaro, ahí cuando estaba presentando Marimbas del Infierno. Estoy casi seguro que ahí nos conocimos, aunque Julio dice que nos conocimos antes en el SSC, pero yo no me acuerdo de él. No, no, es diferente. Francisco no se acuerda de mí, porque estuve estudiando en Casa Azul y tenía todo este asunto de que era rockstar y diva. Yo lo conocí en un corto de Santiago Sánchez, en su cinesecuencia, donde él sale de pollero. Y no sé. Yo me acuerdo muy bien de Francisco porque me trataba como chalán, tenía que llevar las cosas y ese tipo de situación. Ojalá se hubiera tratado así. Ojalá hubiera, qué bueno que aprovechaste esa oportunidad cuando la tuviste, Francisco. Oye, Julio, cuéntame un poco, o sea, hay una relación muy emocional con tu película, con el lugar en el que creciste, con tu hija, con, imagino, muchas de las vivencias que tú, siendo un personaje mismo de la película, susurras a tu hija para que ella de alguna manera se las cuente al espectador. Vas contando como tu paso por el mundo, que al mismo tiempo quieres que se preserve en ella. Sí, me he dado lo que sucedió porque me he dado cuenta que normalmente los hijos conocen más a las madres, ¿no? Que hay una relación mucho más estrecha y de más convivencia. y se le cuentan más cosas a las madres que a los padres. Suele pasar, ¿no? No digo que sea como la ley. Y creo que me pareció como interesante que mi hija o mis hijas pudieran conocerme a través de mí, a través de mí, ¿no? De las cosas que les pueda como contar y como trasladar esa información que estoy seguro que ellas se las van a contar a mis nietos, ¿no? O a sus amigos o qué sé yo. Entonces me pareció como divertido crear una película donde una hija conociera a su padre, ¿no? Y donde una hija conociera también a qué se dedica su padre y cómo hace cine y cómo hace cine a su manera. Porque obviamente no es una película... Más bien es una película bastante particular, ¿no? Que se hizo en una semana con cinco personas con nada de presupuesto. Sí, de hecho leía que reprodujiste en una semana, filmaste en otra y lo hiciste con fondos que de alguna manera entre amigos juntaron. Muy pocos fondos además. Sí, sí, muy poquito dinero. Uno de los mayores inversionistas es Francisco. Fue uno de los que puso más el cheque más grande. Uy, se me olvidó la pregunta, pero... Por eso entonces ya se convirtieron en dos personajes y no solo uno, Francisco. Es broma. Y luego me convertí como en otros dos más. En otros varios. No, tenía muchas ganas de trabajar con Francisco ya o con Paco. De hace tiempo lo habíamos como platicado y creo que esta película fue como lo ideal o el momento ideal para concretarlo. Porque además yo soy muy fan de lo que... De Francisco o de Paco como dramaturgo, ¿no? Porque también escribe y produce sus obras. Es parte del colectivo de Lagartijas, Tieras al Sol, que es un colectivo como de vanguardia en el mundo teatral. No solo mexicano. Entonces, para mí fue un honor poder trabajar con Paco y que Paco se volviera como cómplice y aliado, ¿no? Porque realmente creo que esta película no se hubiera podido hacer sin la colaboración de Paco, ¿no? Que un actor se animara a no ensayar, a que todo fuera improvisado, que no sabía los diálogos ni las escenas que iban a pasar. Elegíamos las locaciones, diez minutos antes y Paco siempre fue como como un caballero en ese sentido, ¿no? Hablas de un proceso que seguramente es completamente distinto a películas tuyos anteriores, a Cómprame un revólver, Te prometo anarquía, a Marimbas del infierno. Me imagino que esta película sale de la entraña completamente en ese sentido, ¿no? Sí. En ese momento estaba como muy molesto porque me rechazaron de un poprocine. O de un oficine, más bien. No, pues no quiero ver las películas que vienen más adelante con todo lo que ha pasado este año. Sí. No, pero estaba como molesto en el sentido de... que creo que en el cine es algo sumamente íntimo y personal lo que se está realizando y a pesar de que es algo muy íntimo y personal tienes que tener el visto bueno de mucha gente, pedir permiso, ¿no? y tener la aprobación constante y tener la aprobación constante tanto de la crítica, de los festivales, de la taquilla, de los fondos, de si el actor accede o no hace la película del dinero. Y me entró como la manía de decir, no, quiero hacer una película donde no tengan que pedir permiso a nadie, ¿no? No quiero pedir permiso a nadie donde sea un voto de confianza ciego hacia lo que hago y de hecho el Paco es testigo el 70 o 60% de las locaciones que utilizamos son robadas, o sea, no pedimos permiso. La gente que aportó dinero no sabía de aquí va la historia. Los mismos integrantes, el crew, no sabía de aquí va la historia. Entonces, sí, intenté que fuera como una especie de que la gente que me apoyara fue una declaración de amor hacia lo que hago, ¿no? Y corresponderle con la película también como esa declaración de amor. Es como volver un poco, y eso se lo pregunto a los dos, es como volver un poco al proceso de hacer un cortometraje cuando nadie cuando nadie justamente te exige ciertas cosas o tiene ciertas expectativas. Yo pienso que sí, pero también sobre todo era cuestionar el sistema de producción y de pronto no esperar a los millones de pesos o a las decenas de personas para poder levantar un largometraje. que el cine tiene muchas otras capas y tiene muchas otras posibilidades, ¿no? De pronto ya las nuevas generaciones les cuesta mucho filmar o escriben un guión que pueden filmar diez años después y lo que están filmando diez años después ya no tiene que ver con ese impulso inicial, ¿no? Y se van desgastando las ideas. Creo que el cine tiene que ver mucho con la vida, pero también tiene que ver mucho con ser congruente con lo que está pasando con nosotros y con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces me parece que la película sobre todo era eso, ¿no? Era un ejercicio de libertad y de decir hagámoslo, ¿no? Se puede. La palabra libertad cuando hablamos de cine justamente con todo lo que refiere Julio en este momento es una palabra que técnicamente debería de existir constantemente, pero justo estamos atravesando un momento en el que no necesariamente sucede y eso está directamente relacionado a lo que vemos hoy en la pantalla, ¿no? Se me quedó muy grabada esa escena donde Julio, un poco medio disfrazado de no Julio o de fantasma apareciendo en la escena, le cuenta a Fabiana, a su hija, este momento en el que irrumpe en un hotel para conocer a sus héroes de la infancia y se da cuenta que en realidad termina siendo un ser humano más porque usa una peluca y no en el escenario y no es, y en realidad no tiene pelo y es también un poco una reminiscencia a lo que sucede cuando vas hacia la adultez, ¿no? ¿Qué es lo que va sucediendo también en los diálogos que tienen tus distintos personajes con ella, ¿no? Cuando le preguntan de la escuela, de sus amigos, ¿qué tanto influye esa libertad de haber filmado así para poder decir exactamente lo que les diera la gana? Según yo, bastante, porque no teníamos planeado qué íbamos a decir, ¿no? Fueron cosas que salieron en el momento y creo que fue como muy bucólico porque tenía que ver también con el espacio donde estábamos, ¿no? la manera en que hablamos o hablé yo o hablé Paco o la atmósfera que tiene la película tiene que ver mucho con el espacio, que es un espacio casi todos son locaciones son exteriores, ¿no? Cero decoración, el calor, el tipo de luz que nos daban, las plantas, la vegetación, todo eso como que nos dio como un como un espíritu especial, ¿no? Y creo que que es parte de la improvisación y también es una parte como de la rebeldía porque creo que sobre todo, más que libertad, creo que la película tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Una niña que se revela con que por más que vive en un lugar seguro, tranquilo, ella quiere expandir su horizonte, quiere expandir su mundo, quiere recorrerlo y no se le permite porque es pequeña, no se le permite porque es mujer, no se le permite porque hay peligros y también creo que la película es un diálogo muy íntimo con mi hija diciéndole por favor atrévete a vivir, atrévete a caer. Qué belleza la frase que acaba, sí, atrévete. Atrévete y sí, te puedes caer, pero te vas a levantar y ya el mundo está descompuesto, estamos en un lugar que fue un lago que secamos y que es un lago que existió, pero que solo existe en la imaginación, en el imaginario, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esa sensación y el discurso de la película creo que al final, por lo menos en mi caso, lo capté en el proceso del montaje, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta de lo que tenía y de lo que habíamos logrado y... y no sé, fue como algo bastante liberador, ¿no? Porque normalmente en el cine todo está sumamente calculado, planificado y presupuestado, ¿no? Claro, porque... porque el tiempo es oro y qué sé yo, pero poder hacer una película de esa manera y mostrar que el cine es mucho más flexible y tolerante de lo que creemos y que hay muchas maneras de narrar, ¿no? Y es extraño porque el cine es de las artes más recientes, entonces se siguen utilizando fórmulas académicas que tienen 150 años o 120 años, ¿no? Realmente no es un arte que se renueva constantemente como puede ser la literatura, la pintura, la poesía, el teatro, ¿no? Cada generación contradice al anterior, entonces no sé si me estoy ya como perdiendo, pero por el principio de la película fue es posible hacer otro tipo de cine y es posible como divertirse y pasar la vida aunque no tengas presupuesto, ¿no? Oye, Julio, dime una cosa, ¿cómo entablaste la relación con tu hija más allá del papá como el cineasta y la protagonista de tu película? Fue complejo porque mi hija en ese momento tenía 15 años, entonces estamos hablando de la edad dura de una persona, ¿no? Que es la adolescencia, ¿no? Y además la adolescencia qué significa es contradecida a los padres, ¿no? Constantemente y no estar de acuerdo y hacer las cosas de manera obligada. Obviamente a Fabiana no se le obligó a hacer la película, ella quiso participar. Claro. Pero hubo mucho hecho. Sí, pero también creo que tiene que ver con el espíritu de la película que habla de la adolescencia a través de la mirada de un adolescente y la película es de un adolescente que se revela contra sus padres, sus padres casi no aparecen, ¿no? Pero está como el espíritu de ellos donde constantemente es no, no te doy permiso, no puedes, qué sé yo. Y irónicamente es una película donde el papá de la protagonista es el director y le está dando como indicaciones y ella a veces se los toma bien, otras veces no se los tomaba bien. Otra gente del cruz tenía que intervenir para decirle oye, Fabi, que tu aparición física en la película tiene que ver, o sea, se empezó gracias a que en algún momento ella no estaba dando el diálogo que estabas buscando y te acercaste a susurrárselo y sentiste como esa conexión entre el susurro y ella. Sí, eso fue como un accidente glorioso. Realmente, a mí no gusta aparecer en cámara, nunca había actuado y como solo teníamos seis días para grabar y dependía mucho como de la voz en off de la película para poder avanzar narrativamente y avanzar los llamados, entonces, no sé, la verdad es que no entiendo por qué se me ocurrió pasarme al otro lado de la cámara y susurrarle al oído lo que tenía que decir. creo que fue un acto de desesperación, pero desesperación que fue muy sutil porque no, o sea, jamás mi intención fue como poner a Fabián en una mala situación o qué sé yo, sino le traté como de como aligerar el diálogo, que fuera mucho más conciso y preciso y cuando se lo dije sentí que a través de esa imagen estaba construyendo como la relación filial entre un hijo y una hija y un padre. ¿Cómo asumes tú eso, Francisco? Porque de alguna manera él era el director y el papá de Fabiana y también era quien de alguna manera te daba una guía a ti, pero al mismo tiempo tú representas muchos de los espíritus que él, ¿cómo asumes tú esta relación entre Julio el director, Julio el papá y Fabiana la hija y Fabiana la actriz? Bueno, antes que cualquier cosa, creo que para mí es un proceso muy rico, creo que no hay nada que a mí me interese más o que me llame más la atención que llegar a un set sin saber qué es lo que tengo que hacer de la mano de un director como Julio Hernández Cordón. No hay nada que me dé más confianza ni me dé como mejor ánimo ni mejor futuro hacia un proyecto que una idea como esa, ¿no? Y al mismo tiempo lo que te decía al principio, ¿no? Conforme iba pasando el rodaje me daba cuenta que era como esa parte como que cerraba el triángulo entre nosotros tres, digamos, que estábamos mayormente ahí en el set y era cómo buscar un poco también a Fabiana, ¿no? Cómo hacerla sentir cómoda como también de algún modo hacer como ciertas estrategias con Julio para sacarle cierta información que a Julio le interesaba tener dentro de la película o generarnos ciertas estrategias para que las escenas funcionaran, pero en realidad fue un proyecto y un proceso muy lúdico fue muy disfrutable en ese sentido y bueno, siempre creo que hubo un diálogo muy horizontal donde nos podíamos hablar al mismo nivel y había como mucha... ingeniería creativa porque ya nos decían que la tuviste, ¿qué tanta ingeniería creativa tenías de alguna manera en las escenas cuando estabas viendo cómo se establecía esta relación entre el padre, la hija, el director, etcétera? Pues creo que toda, o sea, creo que Julio también me dio toda esta posibilidad de entrar al mismo juego que él nos estaba proponiendo y creo que no solamente para los que estábamos allá adentro, sino para todos en general había un gran juego, había una gran posibilidad de un poco de hacer lo que quisiéramos y me quedaba claro que Julio tenía claro qué no quería, tal vez no sabía qué sí quería, pero sí sabía qué no quería, ¿no? Entonces creo que en ese proceso se fue, lo fuimos descubriendo, pero creo que teníamos el mismo, la misma posibilidad de proponer, de arriesgarnos, ¿no? De atrevernos, que creo que es una palabra importante, ¿no? Y de ser valientes, creo que al final Fabiana fue muy valiente, fue un acto de valentía y un acto de amor también lo que ella hizo para con su padre. ¿En dónde queda, Julio, esta película dentro de tu filmografía? ¿O dónde se quedará en tu historia personal también? Es como un autorretrato narrado a otras voces, ¿no? La de Fabiana, la de Paco y la mía, ¿no? Y esas tres voces como que están narrando el espacio de donde provengo, ¿no? Y al narrar el espacio de donde provengo, también se habla de dónde proviene Fabiana, ¿no? Y por qué Fabiana es de esa manera. Y al hablar de eso, también una manera como de, no sé, como a la gente que le interese mi filmografía o mi trabajo, creo que es una película que puede como que, la que pueden descifrar muchas cosas y encontrar muchos lugares comunes que tienen mis películas entre sí, ¿no? O qué cosas se repiten y cuáles son las razones por las que se repiten. Y, no sé, alguna de ellas es que mis películas transcurren en exteriores normalmente, ¿no? ¿Y por qué transcurren en exteriores? Porque crecí en el campo, crecí en el espacio abierto. Entonces, y, y por otro lado, tanto en Guatemala como en Costa Rica hice películas muy baratas y muy guerrilleras, ¿no? películas como muy de bajo presupuesto y me hacía falta hacer una película así en México, ¿no? Que es el lugar donde estudié, el lugar donde me crié y creo que tenía como esa deuda de hacer una película de esa manera y de demostrarme a mí que podía hacer una película de bajo presupuesto en un país donde existe el presupuesto, ¿no? y que ya no era una cuestión de, que más bien esta película fue una necedad, ¿no? Ya no hay, no solo una convicción pero una necedad porque obviamente puedo tener los recursos para hacer una película con presupuesto, pero más bien fue una cuestión como, casi como, sí, como una cosa, una cosa como política a lo mejor, ¿no? Y sé que, y es extraño porque esta película es posterior a la película más grande que he producido que se llama Comprame un revólver, ¿no? Entonces es sumamente contradictorio, creo yo, que después de una película grande me vaya al otro extremo, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? No es contradictorio, es justo esa necesidad que se crea después de uno a veces busca el pueblo opuesto. Sí, porque también entre más grande es el proyecto y más presupuesto, menos incidencia tienes en muchas cosas, en las decisiones, ¿no? Porque hay más dinero en juego, porque hay más gente que pone dinero y forma parte de las decisiones y tienes que, y tienes que mediar si quieres a tal fotógrafo o tal locación o tal actor o tal cosa, o sea, como que tienes que, recibes como demasiadas aprobaciones o necesitas demasiadas aprobaciones. O sea, Anarquía no fue, no fue una casualidad, el título por lo menos no es una casualidad, o sea, sí, ese es el espíritu del director al final de cuentas. Según yo, sí, me gusta, sí, provengo de una escuela sumamente académica, ¿no? Que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, demasiado cuadrada en su manera de hacer cine y la conozco muy bien, sí. Y entonces me sentía a veces como una camisa de fuerza, ¿no? Porque necesitabas el permiso de mucha gente para que te firmara una carpeta para ver si podías hacer un corto que finalmente eran cortos pedorros que daba igual, o sea, no pasaba nada, no iba a pasar nada con ellos. Entonces, creo que de ahí surgió como esta, como, sí, como este hambre de hacer cosas sin tener que pedir tanto permiso y no depender de la burocracia y de un montón de cosas que de repente vuelven las cosas poco prácticas, ¿no? Ok, ya conoces muy bien esas dos maneras de hacer cine. ¿Habrá a partir de ahora una media entre ellas en las películas de Julio Hernández Cortón? Sí, o sea, la siguiente película que voy a hacer, voy a trabajar con Paco también, van a aparecer mis dos hijas, estoy ahorita como con el tema de la paternidad de una manera como muy clavada, ¿no? Y posiblemente ya teniendo la experiencia con Paco, creo que Paco ya puede comprender de cierta manera mi universo en el set y eso me va a permitir como tener un diálogo y una comunicación mucho más fluida que de repente tiene que ver más con guiños, ¿no? O sea, ya creo que Paco no me va a tener, yo ya no voy a tener que tener un diálogo con Paco si cuando vea que él se sienta como, o yo voy a entender que él se siente como con ciertas cosas y voy a tratar como de solucionarlas y Paco por la experiencia que tuvo con esta película ya sabe más o menos de qué va mi puesta en cámara y todo esto y entonces creo que la película siguiente va a ser como una especie de mezcla de te prometo anarquía, compramos revólver y se escuchan a oídos, ¿no? Porque además estoy repitiendo con las últimas dos estoy repitiendo el talento, ¿no? A Paco pues queremos ver esas películas, yo les quiero agradecer mucho a los dos, primero y más importante que nada que nos compartan su historia, que nos compartan su película, que la compartan con todos los espectadores de este festival que vienen a las salas justamente con esa misma necesidad con la que tú cuentas esta historia, Julio, con la necesidad de reencontrarse quizá con su memoria, de reencontrarse con la memoria de sus padres o sus abuelos que quizá se quedaron en México o a lo mejor están con ellos allá y les cuentan las historias, así que gracias por compartirla con nosotros, gracias a los dos por regalarnos este rato y platicarnos de su película, hablarnos de la inspiración y de cada una de las cosas que conformaron esta historia en nombre del Guadalajara Film Festival, gracias a los dos y pues nada, con esa creo que nos despedimos, no sé si tengan algo más que agregar. Bueno, yo agradecer, agradecerte la invitación y también pues agradecer a los festivales en general, creo que si los festivales no existieran, este tipo de películas no podrían ser vistas, entonces también es una labor importante la que tienen los festivales con el cine independiente y pues bueno, agradecer al Festival de Guadalajara en Los Ángeles por haber escogido nuestra película y pues espero que la puedan ver online. Pues ahí estaremos, Julio. No, me suma lo que dice Francisco, para mí los festivales son un oasis de información y gracias por existir. Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias, gracias a todos los que nos están acompañando en este Q&A y pues nos vemos en el próximo, muchas películas todavía que ver, muchas cosas atractivas durante el festival y pues nada, todavía tienen un rato para ver, se escuchan aullidos de Julio Hernández Cordón, con eso nos despedimos, muchas gracias a los dos y hasta los pronto. nos vemos, buen día.